¡Seguimos aquí en el show de la tarde! ¿Cómo la estás pasando, Florencia? Sí. No, bien, me tenías que decir recordación. No, que estamos grabando acá. ¿Qué es eso, chicos? Vamos. No hablanos si saben ni en qué idioma hablas ahora, por ejemplo. No, no, no me podés decir eso. No me podés decir eso. Recomadlo desde ahí. No me podés decir eso. Te escucho. No, estamos, estamos. ¡No! ¡No! Total, a mí no me ven, ¿no, Coco? No, no, no. Por eso. Se va directamente. Hacelo sol, hijo de p***. Voy a estar acá hasta las 8 de la noche. No, abandona. Vení para acá. No, abandona. ¡No!